Música Pues mira, me gusta mucho porque tiene una línea muy masculina en la cual me siento muy identificada y después tiene una línea muy sexy que también me siento muy identificada, depende de la ocasión me gustan sus patrones, sus tejidos y yo creo que él me lo hace todo para mí es la sensación que tengo son unos labután pigal negro creo que están muy amortizados esos zapatos para mí una mujer icono de estilo creo que casi siempre digo la misma pero es Lauren Hatton quitando a mi madre es Lauren Hatton yo quería ser la deportista de las Spice Girls una que era súper elegante era Catherine Hepburn me parece que es una mujer que tenía un estilazo impresionante que se pusiera lo que se pusiera le quedaba de miedo pues mira, tengo el vestido el vestido que saqué en la gala de los Goya cuando me dieron el premio me lo regaló Juana, me regalaron todo el equipo que llevaba y lo tengo allí como un tesoro no sé cuándo me lo volveré a poner porque eso ya es emblemático pero lo tengo allí como un tesoro yo cuando me he visto lo que quiero es verme en el espejo y decir vale, así puedo salir poco más la camisa en versión popelín de día blusa de noche diferentes materiales diferentes cortes es una prenda bastante versátil y que me gusta investigar en ella en cortes, formas, siluetas y tejidos pues cara esta temporada imprescindible es un buen abrigo de paña y de lana un vestido y una camisa ahora ser moderno es haber aprendido mucho durante todos estos años gestionarlo para ti mismo y olvidarse un poco de las normas y de los convencionalismos bueno, intento que sea menos es más algo que tenga que ver con sentirme elegante para mí tiene que ver con sentirme poco cargada pues el último mono que me ha regalado de another stories muy chulo marrón desenfadado también de repente con un tacón puede servir para un evento una cosa que yo no me la hubiera comprado y de repente me la pongo y me encanta pues depende por ejemplo en internet últimamente tengo bastante hábito en ASOS sí yo soy muy yankee, muy Estados Unidos, muy New York pero también hice mi máster en Marangón y en Milán y también Milán es una ciudad que me gusta mucho, que me atrae mucho Jill Sander me gusta mucho Provenza Skuller me gusta mucho ACME me gusta mucho me gusta mucho la perfecto o una chaqueta vaquera dependiendo de la época en invierno más la perfecto y en verano más la chaqueta vaquera Saint Laurent el nuevo Celine todo esto que tiene una atmósfera rock y todo me encanta en una vintage sí porque me gusta mucho como encontrar tesoros ¿sabes? como mucha gente me ve una camisa o una chaqueta siempre que entre en mi estilo y me dicen joder ¿dónde es? a lo mejor es vintage para mí es como un tesoro que la haya encontrado y solo sea mía creo que me las voy a terminar comprando son las nuevas botas de Celine que son como super rock así pues estoy ahí creo que me las voy a comprar no aguanto me pasó una cosa muy especial que de hecho es mía que cuando abrí el desfile de Prada debajo del traje chaqueta que llevaba llevaba una camisa como de gasa muy larga como muy inmensa de rayas grises y negras y un día estuve en la tienda de Prada y de repente estaba la camisa con la que abrí el show entonces me la compré entonces para mí es súper especial tener la camisa con la que bueno llegué a la cima de la moda porque Prada cambió mi vida gracias